Entonces hay personas que se han dedicado a escribir, criticando, 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 ¿o no? Es pregunta, a ver que contesten, ¿o no? Ah, pero eso sí, 18 tweets, ¿o no? Entonces hay personas que se han dedicado a escribir, criticando, 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 ¿o no? Es pregunta, a ver que contesten, ¿o no? Ah, pero eso sí, 18 tweets, ¿o no? Ah, pero eso sí, 18 tweets, ¿o no?